Llegaron los nuevos señuelos para pesca de pejerrey de la firma Pallo Argentina La imitación de una mojarra de 33 milímetros y 1,5 gramos de peso Ideales para la pesca de pejerrey, infalibles Comunicate al teléfono 011-5761-5047 O visita el Facebook Pallo Argentina No te quedes con las ganas de pescar pejerreyes con señuelos Oh, I just want you to stay